La línea telefónica y se lo agradezco mucho a Marco Antonio Mena Rodríguez. Él es el virtual ganador de las elecciones para gobernador en Tlaxcala. ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo está? Pascal, muy buenas tardes. A tus órdenes. Bueno, pues muchos de nuestros radioescuchas nos han hecho el comentario de que todavía no está plenamente terminado el proceso electoral, que hay impugnaciones. ¿Cómo ves las cosas, Marco Antonio? Muy bien, Pascal. El día de hoy están desarrollándose los cómputos distritales aún. Nosotros contamos con las actas porque tuvimos el 100% de nuestros representantes en todas las casillas. Tenemos una contabilidad de poco más de 202 mil votos. Esto significa casi 23 mil votos de diferencia con el segundo lugar, una diferencia de cuatro puntos en el cierre de la elección y una participación muy importante, Pascal, de 70% de participación, lo cual es muy importante tanto en términos de la participación ciudadana como en términos de su comportamiento con gran civilidad política. Marco Antonio, el PRI ganó cinco gubernaturas el domingo pasado, perdió siete. El otro día platicamos con tu compañero de partido Alejandro Tello de Zacatecas y le preguntábamos cuál era la razón desde el punto de vista de él que aunque él ganó la elección, muchos otros candidatos PRIistas hayan perdido. Él nos decía que le parecía que una de las razones es el alejamiento que el partido había tenido de la gente. Te hago la misma pregunta. En tu caso, pues eres virtual ganador de las elecciones en Tlaxcala, pero ¿cuál te parece que fue la razón por la que en otros siete estados el PRI no pudo salir adelante? Aquí tuvimos un efecto consistente con lo que hemos visto en los últimos años. En la elección pasada, la federal, en donde se eligieron diputados federales, tenemos tres distritos federales y obtuvimos un triunfo en los tres. Eso no se había visto en Tlaxcala desde hace 15 años. Ahora tuvimos una elección competida, principalmente entre las tres principales fuerzas y aquí logramos recuperar varios municipios. De los diez municipios importantes en Tlaxcala nosotros teníamos uno y ahora recuperamos la capital, recuperamos Chautempan, Huamantla, entre otros. De modo que aquí la ciudadanía nos ha brindado una confianza muy importante. Fuimos en una coalición junto con PRI, Verde, Nueva Alianza y el Partido Socialista. ¿Y qué hicimos nosotros? Primero, estuvimos en contacto con la ciudadanía y planteando propuestas. Lo que hacíamos era hablar de cómo podíamos resolver problemas. La fragmentación política se ha dado por muchos años en Tlaxcala y no nos ha hecho bien. Desde 1998 hasta ahora, no solamente ha habido división política, sino incluso a partir del PRI, la creación de otros partidos políticos. Y ahora con una coalición muy fuerte y además con otros liderazgos respaldando al proyecto, logramos una posición de mayor gobernabilidad para Tlaxcala. Incluso cuatro expresidentes estatales del PRD y otras corrientes ideológicas también de izquierda estuvieron con nosotros. Entonces hay que acercarse a la ciudadanía y plantear cómo resolver problemas. Las peleas entre los políticos no son de importancia para el ciudadano. Le pueden llamar la atención un poquito o lo pueden distraer en algún momento, pero no son el principal interés de la ciudadanía. Así que la guerra sucia tampoco funciona como se dice normalmente en muchos políticos, efectivamente o con eficacia en una campaña electoral. Bueno, ¿qué planes hay para el próximo gobierno estatal? ¿Cuáles van a ser, qué recogiste en la campaña y cuáles van a ser tus principales planes y programas, los que vas a llevar a cabo como gobernador? Queremos tener voz nacional, Pascal. Queremos tener el reconocimiento nacional de acuerdo a los logros que tenemos y de cómo hacemos las cosas. Aquí en Tlaxcala estamos teniendo buenos resultados en crecimiento económico, en contraste con muchos otros lugares. Al corte del año pasado, por ejemplo, el Inegi nos puso como la quinta economía estatal en crecimiento, en términos porcentuales, por supuesto. Eso no había ocurrido nunca aquí, Pascal. Estamos teniendo un crecimiento de empleo después de que por muchos años, incluso más de una década, el empleo no creció. En algunos trimestres incluso hemos sido el primer lugar nacional en crecimiento industrial, principalmente al tema automotriz, por supuesto en términos también proporcionales. Entonces vamos a trabajar a partir de una pinza de políticas públicas, un triángulo de políticas públicas entre educación, salud y empleo. Y vamos a trabajar en reducir la pobreza extrema. Aquí tenemos un millón doscientas mil personas en Tlaxcala, de las cuales cerca de ochenta mil se encuentran en pobreza extrema. En los últimos años ese número se ha reducido, incluso se redujo en un porcentaje muy importante, treinta por ciento ha bajado. Esas ochenta mil personas que se encuentran en Tlaxcala en condiciones de pobreza extrema, van a recibir por parte nuestra y de la población tlaxcalteca atención y vamos a reducir ese número al mínimo histórico, Pascal. Bueno, yo creo, Marco Antonio, que más allá de los resultados, creo que una gran demanda de la ciudadanía en estas elecciones fue el combate a la corrupción. ¿Qué hará el gobierno, tu gobierno, cuando tomes posesión, para mandar un mensaje a la ciudadanía en torno de la lucha contra la corrupción? En México hay dos problemas principales, yo diría que los más importantes, desigualdad e impunidad, y la impunidad incluye la corrupción. Yo voy a ser muy duro con los corruptos, Pascal. Genera mucha indignación y hay mucho enojo en la ciudadanía cuando ven que alguien tuerce la ley, que se la brinca, que con influencias o dinero se libran las consecuencias legales, y eso no nos hace bien a nadie. De hecho, no solamente hay corrupción en el gobierno, en los gobiernos, hay corrupción en muchos ámbitos de la sociedad, pero se tiene que barrer la casa de arriba para abajo. Y cuando un funcionario público se corrompe, hace mucho daño a la ciudadanía. De entrada, como candidato, publiqué mi declaración patrimonial, la de pago de impuestos, la de no conflicto de intereses. Y cada año, como gobernador, lo voy a hacer, así lo dije en campaña, así lo voy a hacer, y también los integrantes de mi gobierno van a tener lo que hacer cada año, o van a tener que renunciar, Pascal. Bueno, si en el curso, los próximos meses, se detectara desvíos en la administración que está terminando, que es del PRI, del mismo partido político que tú, ¿habría alguna duda de tu parte en proceder contra algún funcionario de la actual administración? La aplicación de la ley no debe tener criterios políticos que la valoren. Se tiene que aplicar la ley cuando existe una causa. Si alguien rompe la ley, tiene que aplicarse. Y eso no tiene que ver con un Estado, ni con un municipio, ni con el origen político de una autoridad. La ley tiene que seguir su propio camino independientemente de valoraciones políticas. Aquí en Tlaxcala ha habido algunos funcionarios públicos que cometieron ilícitos y están en procesos penales, algunos hasta están detenidos. Y yo quisiera ver que eso ocurriera en los Estados, independientemente de su origen partidista. Bueno, finalmente, déjame hacerte una pregunta del ámbito nacional y que tiene que ver también con las campañas que acaban de terminar. Parece haber un diferendo en el PRI, Marco Antonio, lo hemos estado comentando aquí, sobre qué tanto pudo pesar en el ánimo de los electores la iniciativa que el presidente de la República impulsó para los matrimonios igualitarios. ¿Tú, como PRI, eres de la opinión que eso pesó en el ánimo del electorado o no? La Suprema Corte ya se manifestó al respecto. Entonces, las decisiones de la Suprema Corte se tienen que acatar, no se deben discutir. Ahora, me queda perfectamente claro que en México hay un amplio segmento de la población que tiene opiniones a favor y otro amplio segmento de la población que está en contra. Sin embargo, la Suprema Corte ya se ha manifestado en un sentido y las leyes tendrán que irse acoplando a esa aplicación del criterio. ¿Y tú crees que el electorado reaccionó de alguna manera ante esta iniciativa presidencial o no? Los resultados de la elección tienen que verse en términos de diferentes ámbitos porque un ciudadano no decide en la urna a partir de un solo criterio, sino que tiene diferentes aspectos frente de su decisión para conformar el momento en el que cruza la boleta. Tendremos que revisar a lo largo de los próximos meses el comportamiento de la ciudadanía en esta elección y ver cuáles fueron las posibles causas por las cuales determinó votar por un partido u otro. No creo que exista una sola razón por la cual un ciudadano haya decidido votar por un partido. Está la preferencia por el partido, la valoración del candidato, la propia campaña electoral, la influencia posible o el rechazo que haya habido de la guerra sucia que se está dando de modo lamentable en las últimas campañas políticas en México, el gasto excesivo que existe en la política en general, pero de modo particular en las campañas políticas, que es un tema que tendremos que afrontar en algún momento en México. Entonces hay muchos aspectos que la ciudadanía valora y vale la pena hacer un ejercicio para saber cuáles son los que mayor incidencia tienen en la decisión de un elector. Pues Marco Antonio Mena, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias, al revés Pascal, una distinción y gracias a usted que nos ha dado la distinción de escucharnos. Gracias a Marco Antonio Mena Rodríguez, él es el virtual ganador de las elecciones. No está resuelto todavía el proceso electoral en Tlaxcala, hay que decirlo, está en proceso, pero bueno, de acuerdo con los resultados electorales preliminares, es él quien obtuvo la mayoría de los votos. Ya los tribunales decidirán si esa mayoría se sostiene o no, pero queríamos que escucharan su voz. Y además me pareció importante lo que dijo en torno de este diferendo que parece haber en el PRI sobre la iniciativa presidencial de matrimonios igualitarios y cuánto habría incidido esto en las decisiones del electorado. Creo que suena bastante sensato, a mí me lo pareció por lo menos, me gustaría escuchar la opinión de usted, que nos escucha, en el sentido de que no es un solo factor el que toma en cuenta el ciudadano a la hora de cruzar la boleta por un partido político o por otro, es una serie de factores. Y eso parece ser, y justamente lo escribía yo ayer en ese sentido en el periódico Excelsior, parece haber distintos factores de acuerdo con la región, de acuerdo con el Estado, de acuerdo con la elección de que se trate, no creo que pueda uno decir fue únicamente la corrupción o fue únicamente la campaña negra entre los partidos, o fue únicamente el costo, alto costo de la política, o fue solamente la inseguridad, o fue solamente lo que usted quiera. Creo que parece haber un conjunto de explicaciones, lo que sí es que es absolutamente sorprendente el resultado, por lo menos en términos de la expectativa que se tenía, no creo que nadie, que yo conozca, no conozco a nadie que haya pronosticado que el PRI resultaría derrotado de la forma en que lo fue, perdiendo siete de las doce gubernaturas, que el Partido Acción Nacional sería considerado el gran ganador de estas elecciones. En fin, estos escenarios no se preveían antes de la elección del 5 de junio, ha resultado sorprendente y porque ha resultado sorprendente, pues quienes nos dedicamos a este oficio o al análisis político, en fin, otros oficios, hemos estado buscando las explicaciones y poco a poco, con base en entrevistar, con base en distintas formas del trabajo periodístico, hemos ido armando el rompecabezas de lo que fue la elección del 5 de junio.